Y la mañana de este miércoles, miembros del Colectivo de Organizaciones Comunitarias y Populares de San Francisco de Macorís reiteraron su apoyo al llamado a huelga regional para el próximo lunes 29 del mes en curso y además anunciaron actividades que realizarán previo al Movimiento Belgario. Bueno, el Colectivo de Organizaciones Sociales y Populares de San Francisco de Macorís reafirma el llamado a huelga por 24 horas que tiene la coalición de organizaciones sociales y populares del Cibao en demanda de un conjunto de reclamos que históricamente hemos hecho no solamente para San Francisco de Macorís sino para toda la región del Cibao. Al tiempo que estamos anunciando la realización de una gran mechonada para el día de mañana jueves a partir de las 6 de la tarde saliendo del parquecito de Los Espinos la primera etapa que recorrerá toda la zona norte y concluirá en el Parque Duarte. Giovanni Cordero, NTN. Son Noticieros Regional.